Todo, todo, pero todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú. Sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú. Todo, pero todo lo que ansío es felicidad, felicidad para ti. Sueño con la más tierna caricia quedarte con amor. Quiero tenerte cerca en un abrazo unirnos y así pedirte que estemos toda la vida lavados con labios. Alma con alma todo, 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 todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú. Sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú. Quiero tenerte cerca en un abrazo unirnos y alma con alma siempre vivir. Quiero tenerte cerca en un abrazo unirnos y alma siempre vivir. Quiero tenerte cerca en un abrazo unirnos y alma siempre vivir. Quiero tenerte cerca en un abrazo unirnos y así pedirte que estemos toda la vida lavados con labios. Quiero tenerte cerca en un abrazo unirnos y así pedirte que estemos toda la vida lavada. Quiero tenerte cerca en un abrazo unirnos y alma con alma siempre vivir. Gracias.